te lo digo por propia experiencia cuando yo recién empezaba a entender a Dios Dios me dice bendice a alguien y ya me había dado la bendición ya tenía ahí dos, trescientos, quinientos dólares y me dice el Señor bendice a alguien mi mamá tiene mucha necesidad mi tío, mi abuelo, mi primo, mi hermano mi padre Señor tiene necesidad dice no te equivoques a ellos tú tienes obligación de darles pero tienes que bendecir a alguien Dios mío en otras palabras eso que está ahí no es ni para tu mamá ni para tu mamá es para alguien que no sea tu familia porque tu familia tiene su obligación de honrarlos a los demás no y dice la palabra del Señor ¿qué beneficio hay si honras a quien te puede honrar? si invitas a una fiesta que te puede invitar dice en cambio cuando le das a aquel que no tiene al necesitado, al pobre, a la viuda, al desamparado cuando visitas a alguien en la cárcel que ni siquiera conoces y horas por él ¿qué bendición tenemos en eso? cuando vas a... yo le decía esta mañana vayan al asilo por favor hermanos visiten a alguien ¿cuántos han ido al asilo o algo a visitar a una persona? nosotros teníamos... una vez teníamos un grupo grande de jóvenes y esos jóvenes fueron al asilo allá en Lincoln y esos jóvenes se organizaban a los hermanos míos cuando yo empecé a trabajar el Señor me empezó a trabajar con los jóvenes aquí tengo una preciosura que empezó a trabajar mira, me atrae otra preciosura ahí en sus brazos allá atrás tenemos a otra mira, allá la señorona también con otra que está ahí el Abraham mira, Abraham estamos hablando de ti no eres a la honra amados hermanos pero yo empecé a trabajar con los jóvenes y me encantaba cuando llegué a Lincoln también teníamos un grupo grande de jóvenes y esos jóvenes iban, amados hermanos a los asilos ¿a dónde más iba a llegar la ira? a la escuela a las escuelas ayudar a todos esos activos hermanos ya cuando están grandes ya se vuelven medios pasivos medios pasivos pero la importancia en esto es que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer obras obras, amado hermano mío que realmente nuestras obras demuestren nuestra fe dice ahí en Efesios nos está volviendo perdón Santiago dice tú tienes obras yo tengo fe y le dice muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré mis obras por mí la fe no puede ir sin obras y las obras no puede ir sin fe Cristo nos hizo salvos para hacer buenas obras no somos obras perdón salvos por las obras pero somos salvos para hacer buenas obras aleluya y aquí le mandó a Dios Abraham que saliera de su familia y dice dice según Galatas 6 que nosotros somos la familia de la fe que usted en vez de preferir escuchen bien esto así con todo respeto tiempo de pasarlo con su mamá con su papá con su tío con su abuela porque todos todos hacen lo siguiente es que hoy es el cumpleaños de mi abuelita y se lo van a celebrar el domingo porque el domingo o un día de iglesia ¿por qué? porque no te están deteniendo ellos te estás deteniendo a ti mismo porque sabes que tú tienes un compromiso con Dios y debes estar con Dios es que mis familias nunca vienen nomás otra vez vinieron y vienen desde Washington pues traite dos a la iglesia que sepan que conozcan tus raíces que sepan ahora tu familia con la cual vives y compartes pero ¿qué es lo que hacemos? honestamente todos preferimos darle el tiempo a los demás ¿y qué pasó con Dios? ¿lo ves? quieres prosperidad quieres que Dios te bendiga quieres ser una bendición pero no quieres cumplir con lo que Dios nos pide mayormente a los de la familia de la fe a los de la familia de la fe continúo sal de la tierra y perdón sal vente de tu tierra de tus parenteles de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Hechos 7-3 que llegue y lo lee ¿vale? y le dijo sal de tu tierra de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré ahora leo desde el 2 y le dijo varones hermanos y padres oigan el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham ¿a quién? en Mesopotamia antes que morase en Arán y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela ahora Mesopotamia como le dije eran unas ciudades prósperas eran ciudades ricas en todo en todas las áreas y Dios lo sacó de ahí no es que lo descubiera en una tierra indeseable no es que Dios lo quería apartar de la inmundicia que había en esa ciudad continúo dos y haré de ti mire como le dijo haré y haré y a ti una nación grande y te bendeciré en ese momento Dios estaba dando una bendición una promesa a Abraham y haré de ti una nación grande y te bendeciré Dios yo ya le dije a usted antes de que usted llegara a los pies ya le había hablado y Dios le dio una promesa a su vida a muchos de ustedes miren yo me recuerdo cuando mi esposa recién platicábamos verdad ya estando en el Señor ella se acordó un día y dice ¿sabes qué? ahora me acuerdo que yo desde antes dice cuando tenía 16 años tuve mi primer encuentro con Jesús hago 16 años dice yo me recuerdo que estaba no sabes que era dice ahora sí que como dijo Pablo en el cuerpo no lo sé en el espíritu no lo sé dice pero pero un día estaba en la cama y alguien se sentó al lado mío y siguiera al Señor Jesús y me dijo ¿qué le dijo? que yo iba tú me vas a servir que le dijo tú me vas a servir imagínese a los 16 años un servidor de la edad de 13 años amado hermano mío yo caminaba por las calles y yo sentía yo platicaba conmigo mismo yo decía yo tengo que ser alguien diferente yo siento como que soy un ángel eso pensaba yo y ahora aquí estoy y la palabra dice que a los pastores se les considera como el ángel de Dios bueno no como el ángel de Dios como los ángeles de Dios los que están sobrevigilando la iglesia no el ángel de Dios no me interpreta resplendo mi boca el ángel de Dios solamente Cristo Jesús amén entonces pero no se considera como un ángel para guardar su iglesia pero ya desde mis 13 años ya tenía eso yo en mí yo decía yo soy un pacificador y la Biblia dice que los pacificadores verán el rostro de Dios amén entonces ya desde antes de que usted se convirtiera se convenciera y aceptara al Señor en su corazón para ser salvo ya Dios le había hablado ¿cuánto le sucedió así? déjame ver su mano uno dos los demás no saben si era un chanabra juana bueno pero antes yo le aseguro que antes de nosotros aceptar al Señor Jesucristo ahora recuento y después usted se va a acordar híjole si es cierto ya me acordé lo que el pastor dijo porque siempre me sucede termina la práctica la prédica y le digo a ver que es que morio y todo es así y luego después de pastores que yo era el que se sanó pastor es que yo era el que le sucedió esto pero para que lo dice después díganmelo aquí porque la importancia es que los que no creen crean continuo le digo y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y serás bendición nuevamente y serás bendición yo no quiero ser una bendición a su vida yo quiero ser bendición para su vida yo no quiero que usted sea una bendición para mi vida yo quiero que usted sea bendición a mi vida amén y eso lo hacemos porque tenemos promesas de Dios tres bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y serán benditas en ti ¿quién? todas las familias de la tierra esto nos indica que Dios apartó a Abraham de sus familiares porque estaban contaminados y él quería hacer una nación grande de donde pudiera surgir el linaje real de Dios por eso era que lo necesitaba apartar ahora eso no quiere decir que como le dije que ya Dios se olvidó de ellos no que ya Abraham se olvidó de los demás que eran sus parientes no sino simplemente Abraham necesitaba crecer en su fe necesitaba firmarse necesitaba entender el propósito de Dios para su vida ¿amén? Efesios capítulo 4, 5 y 6 ¿qué dice 4, 5 y 6? un cuerpo y un espíritu como fuiste tú también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación 5 y 6 un señor una fe un bautismo un señor una fe y un bautismo pónganme mucha atención por favor un señor una fe y un bautismo ¿qué significa eso? una familia un señor una fe y un bautismo ¿por qué? los católicos ni los cristianos ni los testigos ni los mormones bueno los mormones si se bautizan de grandes pero se bautizan por los muertos pobrecitos de ellos los kharikrishnas también se bautizan los satánicos se bautizan ya de grandes por si usted no lo sabía pero cuando dice un señor un bautismo y una fe es porque los que están estudiando bautismo ahora entienden lo que significa ¿verdad? la muerte y resurrección del señor Jesucristo en nosotros eso es el bautismo entonces nacemos y resucitamos a la familia de Cristo una fe Cristo un señor lo dicen los señores un señor no dice que los mormones o que no un señor y ese es el Dios Todopoderoso ¿de qué está hablando? de una familia ¿y qué dice Baratas? una familia de la fe en Cristo ¿lo ven? si usted no está acostumbrado a amar a su familia cristiana usted es cristiano pero usted no es un hijo de Dios nosotros tenemos que amarnos y aguantarnos como dice la Biblia porque dice la palabra en la Escritura yo sé que hay muchos hermanos difíciles de dejarse querer u otros difíciles de quererlos pero es la Escritura que hierro con hierro se agusa hierro con hierro se agusa póngase agusado lo que le voy a decir si hierro con hierro se agusa esto quiere decir hermano con hermano se pulen se pulen se ponen firmes esos hermanitos que están a su lado que usted no aguante y no soporta que usted dice que no se conquista hermano y que es cristiano son para que usted afirme su fe son para que usted crezca ¿no lo cree? la Escritura dice cuando los ángeles vinieron y le dijeron al Señor Señor ¿quieres que arranquemos las cizañas entre el trigo? ¿qué le dijo al Señor Jesucristo? ajá déjamos que crezcan los malos entre los buenos para que cuando estén grandes cuando estén firmes en la fe y le diferencien el uno del otro y el trigo y la cizaña son tan parecidos son tan parecidos porque los cristianos dicen yo creo y voy a la iglesia los hijos de Dios dicen yo voy a la iglesia y soy hijo de Dios son tan parecidos pero su fruto es diferente aleluya su fruto es ¿qué? diferente amén por eso póngase agusado ¿hierro con hierro? se agusa no quiere decir que se agusa se agusa se afila se pule se pone se pone firme en la fe amén continuamos entonces apenas estoy dando el snack no, no se creen ya me lo termino continúo cuatro le dije que iba a hablar también ya voy a hablar un poquito más rapidito le dije que iba a hablar también de las cuatro grandes desobediencias que habrán para con Dios y aquí en el capítulo en el versículo cuatro tenemos la primera dice y fue bueno en verdad la primera se encuentra desde el uno cuando le dijo Dios sal de tu tierra en tu partera que no obedeció pero se remarca aquí en el cuatro donde dice y se fue a Abraham como Jehová dijo y Lot fue con él ahí encontramos la primera gran desobediencia se llevó a Lot le dijo sal de tu tierra desde tu y a quien se llevó a Lot entonces ¿qué está haciendo Abraham? desobedeciendo sal de tu tierra de tu partera y fue a Lot y era Abraham de edad de setenta y cinco años cuando salió de Arán de donde había llegado a morar con su padre cinco y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían adquirido continúo versículo diez ahora pasense hasta diez pon atención aquí y hubo entonces gran hambre y hubo entonces gran hambre aquí está la segunda desobediencia y descendió Abraham a Egipto comento le acababa a Dios de decir y te bendeciré y cuando Dios promete bendecirnos no importa donde estemos la bendición de Dios va a llegar a Elías Dios lo mantuvo en el desierto con agua y no con pan con carne aleluya con carne y había sequía no había agua en la tierra ni tampoco había comida mas sin embargo Elías se aventaba unos filetes miñón unos filetes de esos como a ver otros pensión en el por ahí tibón unos tibón unos filetes miñón Elías no le faltaba sin embargo la tierra no tenía que comer ¿por qué? porque Elías era un profeta que le creía a Dios que escuchaba y entendía la voz de Dios Abraham Abraham no supo que hacer llegó la prueba es que aquí está la fe llegó la prueba y dijo Abraham la tierra está desierto vacía no hay comida y vamos a Egipto pongan atención porque ahí es donde regresa Satanás a la mayoría de los cristianos nos estamos pasando mal nos vamos a trabajar ahora sextas viejo posible la vieja y ahí están los dos a trabajar y el domingo llega y ni siquiera el domingo vienen a la iglesia pon atención Abraham descendió a Egipto es lo mismo ¿de dónde nos acudió del mundo? ¿cómo le llamamos al mundo? Egipto entonces ¿qué es lo que hace el diablo cuando nos regrese a Egipto? ¿cómo lo hace? poniendo pruebas se escasea todo se escasea la comida se escasea el trabajo nos bajan las horas en el trabajo y volvemos a Egipto no mantente firme en la fe que falte lo que falte principalmente de la sola de la gloria de Dios amen aleluya pero tú mantente firme en la fe y sigue caminando creyendo en la promesa de Dios no regreses a Egipto amado hermano mío si Dios dijo que nos va a bendecir Dios nos va a bendecir si tú tienes promesas de Dios afírmate en las promesas de Dios afírmate en la palabra de Dios que tu fe no sea una fe emocionalista sino una fe con convicción aleluya si Dios dijo el troverá aleluya entonces ahí está la segunda desobediencia habrá de 100 Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra 11 y aconteció que cuando estaba para entrar en la tierra de Egipto dijo a Sarai su mujer aquí que conozco que eres que conozco que eres mujer de hermoso para aspecto o sea eres muy hermosa muy bonita 12 y cuando cuando te vean los egipcios dirán su mujer es y me matarán a mí y te reservarán la vida a ti ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti ahí está la tercera desobediencia Abraham está dando la honra y la gloria a su esposa antes que a ti y le dice todo me va a ir bien por causa de ti no de Dios por atención varón no confíes tanto en tu familia pero le dijo para que me vaya bien por causa de ti ahora si tú confías mucho en tu esposa mira lo que pasó esto pon atención también mujer le digo bueno pues veo que eres muy hermosa vamos a entrar a Egipto tú sabes no allá va a haber muchas propuestas indecorosas y que eres mi hermano santo santo bam que pasó paraón se llevó a su esposa mmm eso se encajó de allá él solito pon atención varón mujer lo que estoy hablando no voy a explicar porque heriría a muchos pero hay que Dios te lo reviene si tú vuelves a Egipto faraón se va a quedar con otro y no lo digo yo ni te voy a decir donde estamos con la Biblia pero dice aquel que no cumple dice aún su mujer dormirá con otro la Biblia lo dicen ahí y esa es una condición que hay para todo aquel que no cumple leanlo investiga en la Biblia sé donde está no le digo porque le digo porque heriría a algunos cuantos si no es que a muchos mejor continuó leyendo ya me entendió el propósito de eso entonces le dijo di que eres mi hermana y volvió a Egipto y Abraham entregó a su mujer ¿a quién? jajajay ¿a quién? a su mujer ¿a quién entregó? a faraón ¿quién es faraón? el mundo el mundo no, 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 no Egipto es el mundo faraón era un dueño del mundo el diablo el diablo está controlando el mundo tú te vas al mundo alguien toma posesión de lo tuyo varón o mujer no importa lo que seas entonces se trae a la cuarta de su obediencia él bajó él entregó él negó y le negó la honra y la gloria a Dios ¿por qué quedó Moisés sin entrar a la tierra prometida? por no darle la honra y la gloria a Dios cada vez que tú le robas a Dios la honra y la gloria con un testimonio escúchame bien que no le das la honra y la gloria a Dios por eso es que hay que darnos con testimonio le están probando la honra y la gloria a Dios y por esa razón simplemente Moisés no entró a la tierra prometida a Abraham le damos la mujer porque le dio la honra y la gloria a la mujer pero no a Dios y nosotros debemos de darle todo a hombre toda la gloria ¿a quién? a Dios a Dios la cuarta de su obediencia se encuentra en el capítulo 16 aparte hay el 12 y vayas en el 16 rapidito solamente para mirar eso y salir de ahí de las cuatro grandes desobediencias ¿estamos por ahí? amén ok capítulo 16 versículo 3 Isaraí mujer de Abraham tomó a dar su sierva a Kirsia al cabo de 10 años mire usted la promesa de Dios no llegaba y tengo una predica que le voy a traer que se llama no le quieras ayudar a Dios o habrá consecuencias no le quieras ayudar a Dios o habrá consecuencias ya lo estoy trabajando pero dice lo siguiente dice Isaraí mujer de Abraham tomó a dar su sierva a Kirsia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham y la dio por mujer a Abraham amado hermano quiero que usted entienda esto por eso los mandó Dios salir de Ur de la tierra de los caldeos de la contaminación por eso no nos permitió Dios caminar a donde caminó Lota Solomé a Gomorra porque ellos ya estaban corrompidos Abraham entrega a la mujer y ahora la mujer está entregando a Abraham con atención se desesperó la mujer ponga atención todas las mujeres esto es bien verídico se desesperó la mujer de que no llegaba la promesa de Dios a su vida y no le digan ¿cuánto no hay que la mujer? ay pues si es que Dios te prometió pero mira ahí a poco vamos a estarnos aguantando para que Dios quiera cumplir la promesa en ti pon atención con atención varón vente afirma lo que Dios te dijo porque no llegó la promesa y dice la mujer ay pues ahí tengo a mi sierva y aquí él viene sacrificado en el gran nuestro reino de mi avivamiento aleluya atención atención ya la había entregado a él a Faraón gloria a Dios que Dios mantuvo a Faraón de no aplicar con Saraí la mantuvo y no pegó la mujer la entregó Dios para atrás completa y aquí la mujer está diciendo bueno pues es que Dios está tratando yo te voy a ayudar Dios hay consecuencias cuando le quieres ayudar a Dios para que se cumpla rápido la promesa porque ya son 10 años entre más te desesperes más vas a esperar porque Dios está trabajando tu paciencia aleluya entre más mira si se pasan los años tú déjalo yo tengo una promesa de Dios de ir a Italia y todavía no la cumple de mí no sé qué estoy esperando pero voy a ir aleluya ya estoy estudiando francés con yo uy uy madame y el palé Juan aleluya 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 porque yo le creo a Dios yo le creo a Dios si no me acuesto a ir por la noche y me acuesto yendo como me llamo como estás y que uy uy y que todo eso ya está porque no quiero que todo es ignorante si Dios me hizo una promesa yo creo en Dios si Dios me hizo una promesa más vale que le crea y si Dios le va a decir que vamos a dar a China dígame a mí ya empiece a practicar ya empiece a practicar cuando menos que se pueda decir como usted dice ¿cómo se puede decir? ¿cómo se puede decir? ¿cani chua? ¿cani chua? ¿cani chua? no eso es por ahí Tailandia ¿cani chua? ¿cani chua? chamaneo eso es coreano a ver a ver aquellos que saben diferentes lenguajes ¿qué es? mi hao ¿qué es? ¿qué es? no, no es en chino pero estamos hablando ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿cino? ¿cino? mi hao cuando vamos cuando vamos en el carro le digo a mis hijos a ver y hasta mi esposa se enoja cuando le digo que hagamos el saludo chino ah no yo no quiero yo no quiero y hace el saludo chino ¿me? estoy enseñándolos con tiempo es para que no sea una gran hermana porque me estoy tomando tiempo no sé dónde voy pero es importante que reconozcamos esto entonces ahí en el capítulo ¿qué dijimos? 16 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 17 17 17 18 18 18 19 20 21 22 22 23 explicaba esta mañana también en la clase de los dones la promesa la promesa de Dios es como la profecía de Dios la promesa de Dios es personal congregacional nacional o mundial lo mismo que la profecía es personal congregacional nacional en el país o mundial así es la promesa y esas promesas o profecías de Dios solamente las puede parar uno mismo porque cuando tú paras la promesa de Dios o la bendición en tu vida mira Dios no hace nada Dios no hace nada cuando tú te resistes a hacer lo que Dios te dice Dios no te va a empujar es de ti, Dios ya te dijo, Dios ya te marcó lo que tienes que hacer, Dios solamente está esperando cuando tú lo quieres hacer te puedes morir sin hacerlo o puedes hacerlo y entrar en el reino de Dios más pronto, pero eso depende personalmente de cada uno de nosotros no le ayudes a Dios pero no te resistas a hacerlo cuando Dios te está hablando entonces ahí vemos la cuarta de eso disobediencia que cometió Dios Abraham en contra de Dios y en continuo me había quedado en el versículo 14 y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera también la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él delante de quién? de Abraham y fue llevada a la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella y tuvo ovejas, vacas, asnos, ciervos, criadas asnos y caminos ovejas significa, tipifican la riqueza vacas la provisión asnos los ciervos que trabajan ciervos los ciervos fieles no son considerados como asnos sino como ciervos fieles a ver nosotros que somos bien asnos que otros que somos bien ciervos amén porque los que servimos servimos para servir pero los que no sirven como asnos no me malinterpreten pero eso es lo que tipifica esto continúo criadas asnas y camellos asnas pues ya lo vimos camellos también lo mismo no son los que los que llevan la reserva para los tiempos de necesidad 17 mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí mujer de Abraham entonces llamó a Abraham y le dijo que es esto que has hecho conmigo porque no me declaras me declaraste que era tu mujer porque me dijiste que es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mi por mujer ahora pues es aquí tu mujer tomala y vete quiero que entiendas esto Faraón no era un hombre de Dios sin embargo Faraón no pecó con Saraí porque Dios habló con él estábamos platicando esta mañana con una hermana también de como Nacudonosor no era un hombre de Dios y Dios habló con él Dios le dijo mi siervo Nacudonosor si el rey de Persia no era un hombre de Dios y Dios lo usó como su siervo de él porque cuando el pueblo de Dios se resiste Dios utiliza hasta las burras del campo refiriéndonos a los que trabajan para él Aleluya Aleluya Continúo capítulo 13 vamos a leer 13 1 y 2 que dice subió pues Abraham de Egipto hacia el Neger que significa tierra seca y él y su mujer con todo lo que tenían y Lot subió con él ahora ¿qué significa Lot? la palabra Lot el nombre de Lot ¿qué significa? pegajoso ¿significa pegajoso? adherido oculto y envuelto eso es lo que significa Lot pegajoso adherido envuelto oculto y envuelto ¿en qué estás envuelto? ¿qué tienes oculto? ¿qué se te ha pegado que no has querido dejar? pegajoso adherido oculto y envuelto y en una de esas cuatro facetas te encuentras porque no lo has querido dejar Abraham aquí todavía se resistía a dejar a Lot todavía traía a Lot con él porque estaba pegado a él era algo oculto que él tenía con él no le quiero dar más historia porque nos encontraríamos con algo muy agarrado a él pero era algo oculto que él tenía era algo envuelto que se había envuelto en algo con el Lot y Lot pues usted no lo sabe para no sus consecuencias por haber sido a vivir a su nombre y a la inmundicia ¿qué pagó? siga leyendo los capítulos de ahí usted va a encontrar lo que sucedió con su descendencia de Lot nada agradable por cierto tampoco continúo dice 2 13-2 y Adámera quiero que pongan mucha atención aquí en este versículo y Adámera en ganado en plata y en oro en ganado en plata y en oro Abraham era riquísimo en ganado en plata y en oro ahora riquísimo pues ya sabemos que riquezas económicas en ganado el ganado significa el trabajo la comida la provisión la bendición y la bebida la plata significa honra y el oro significa gloria bíblicamente esos son los significados ahora pongan atención versículo número 5 del 13 también Lot que andaba con Abraham tenía mira aquí como uno dice que era riquísimo dice también tenía ovejas que significan la riqueza la economía usted sabe las ovejas se les quita la lana eso significa economía bueno aquí no dice que era riquísimo tenía ovejas tenía no dice ganado como en Abraham dice vacas y que son las vacas Abraham nos está simplificando como un ganado porque tenía trabajo comida provisión bendición bebida y aquí solamente dice tenía vacas o antes yo como no era la misma bendición porque las ovejas riqueza las vacas la comida la provisión y tiendas y que son tiendas si tiene los significados casa refugio o guarida refugio o guarida dice tenía riqueza tenía provisión pero tenía algo oculto tenía una guarida ¿lo ven? eso era lo que Lot tenía pero no en cambio Abraham continuo ahora me paso al reciclo 11 del 13 que dice lo siguiente entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro ¿qué hicieron? se apartaron ¿quién se apartó el uno del otro? Abraham y Lot por fin se apartan y ahora miren ustedes el versículo 14 y Jehová dijo a Abraham todo el tiempo que Lot estuvo con Lot perdón que Abraham estuvo con Lot o Lot con Abraham Dios no habló con Abraham fue hasta que decide Abraham separarse de Lot cuando Dios vuelve a hablar inmediatamente que él lo dejó inmediatamente que lo soltó Dios vuelve a hablar con él ¿estás sufriendo porque no oyes la voz de Dios? corta con tu Lot corta tu adicción corta lo que tiene su culpo para que vuelvas a escuchar la voz de Dios en tu vida aleluya 14 nuevamente Jehová dijo Abraham después de que ¿cuándo? se apartó de él alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre por último versículo 18 Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el ensinar de mambre que significa fuerza y riquezas que está en Hebrón que significa pacto y comunión ¿lo ven? Dios lo lleva a un lugar donde va a ser prosperado y donde va a ser un pacto con Abraham y exactamente ahí Dios hace un pacto nuevamente con o más bien dicho rectifica y empieza a dar cumplimiento al pacto que Dios había hecho con Abraham ¿por qué no lo había cumplido desde que lo llamó? porque él no hizo las cosas como Dios se las había pedido y no fue hasta que Lot y Abraham se separaron que viene la promesa a ser cumplida en Abraham ¿quieres que las promesas de Dios empiecen a cumplirse en tu vida? empieza a dejar lo que te estés formando yo no sé que es puede ser un familiar como leímos ahí puede ser tu amigo tu pariente porque hay muchos que estamos atados a eso puede ser un ex una ex ex convicto una ex convicta tan prófuga de la ley no sé qué es lo que te está deteniendo yo no sé cuál es tu loco pero es tiempo de dejarlo es tiempo de alcanzar la bendición que Dios nos ha hecho es tiempo de que continúes hacia el camino que Dios tiene marcado para tu vida es tiempo de que digas yo quiero eso recuerda el punto número uno no puedo porque no quiero dejar mi pasado es tiempo de que lo dejes no puedo porque no quiero no estés en yugo desigual no estoy hablando solamente de una pareja de un cónyuge estoy hablando de familiares inconversos no que los abandones pero que no te mezcles con ellos no quieras hablar como ellos eres diferente no quieras vestirte y compartir como ellos eres diferente es que mi familia que puedo hacer eres diferente esa es tu familia la Biblia lo dice el Señor un bautismo una fe hacer bien a todos pero con ti más a los de la familia de la fe ¿estás entendiendo la verdad malo amigo estamos entendiendo algo si lo estamos entendiendo es tiempo de dejar a nuestro lado deja tu pasado deja lo que no te está dejando ir deja el yugo desigual segunda de corintios 6 14 y 15 ya va muy rápido estoy por terminar dice lo siguiente no se una el yugo desigual con los ingrédulos con los ingrédulos esto está mencionando a toda aquella persona que no está en Cristo Jesús porque que compañerismo ponga atención es que mis mejores amigos no son cristianos escúchame bien amado hermano amada hermana la Biblia dice en primera de segunda de corintios 6 15 perdón 14 que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas 15 y que concorde aquí visto con Belial o que parte el creyente con el incrédulo así de que si tus mejores amigos son incrédulos que parte tienen ellos contigo o que parte tienes tú con ellos sabes que parte Galatas 5 19 en adelante los deseos de la carne lo único que tienes en común con ellos son los deseos de la carne que te arrastran que quieres y anhelas ser igual que ellos mundicias formicaciones las sillas borracheras inundicias todo eso lo que anhela tu carne es tiempo de cortarle el cordón en mil caras todos corta el yugo de su agua ya hablamos de la fe de un señor no tiene una fe que es lo que no quieres dejar las riquezas que el mundo te dio para que Dios te bendiga tienes que primero quitar todas las riquezas que adquiriste por ti mismo para que tengas bendición de parte de Dios como yo le dije y usted lo puede mirar al principio en el capítulo 12 cuando Abraham salió no era pobre dice que llevó todo el ganado todas las la servidumbre que tenía con él más aparte de su parentera aún Abraham no era ningún mandecato Adán tenía pero Abraham pero Dios le tuvo que quitar lo que tenía para que lo que él tuviera fuera bendición en su vida la riqueza primero Timoteo 6 9 y 10 porque los que quieren enriquecerse ay Dios mío esto está bueno júselo o apóntelo ahí primero Timoteo 6 9 y 10 porque los que quieren enriquecerse